La mujer es de mi barrio No se bañan en piscina Tienes miedo que le salga Una vaina submarina La mujer es de mi barrio No se montan en paz sola Tienes miedo que le salga Una vaina voladora Voy comiendo pila de lucha No se mete a la piscina esa mami Parece que está jucha Deja tu miedo negra Deja de acecho Hace rato que tú sabías Que el chulo Manuel es un biberón Mami chula tú estás bien dura Me gusta como te enciende Y pierde la cordura Tú estás bien dura Tú sí me gustas Ven, desacatate Vámonos pa' la luna La mujer es de mi barrio No se bañan en piscina Tienes miedo que le salga Una vaina submarina Una vaina submarina La mujer es de mi barrio No se montan en paz sola Tienes miedo que le salga Una vaina voladora Estoy loquito por estar contigo Con mi boca lamer tus oídos Hacerte el amor con tu ropa Encima de mis pasolas No le pares volar Si encima de mis pasolas Te sale la vaina voladora A mí no me incomoda Y no le pares volar Si encima de mis pasolas Te sale la vaina voladora No se ataca ahora La mujer es de mi barrio No se bañan en piscina Tienes miedo que le salga Una vaina submarina La mujer es de mi barrio No se montan en paz sola Tienes miedo que le salga Una vaina voladora El vaquero 0.23 Con el varón Víctor Bueno Kuni Tráimelo Gilvin Está bien ahí Monjuvere Está todo El chulo Manuel